Wey, 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 me voy para Bayamón a comer chicharrón Hace ocho días que no te veo, que no te veo Derte vida mía con mil deseos Cuando te recuerdo lloro más, porque en el tiempo no volverá Cuando te recuerdo lloro más, porque en el tiempo no volverá Diga de España Wey, con buen palo Wey, déjame bolsillo, bolsillo, así, 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 las manos arriba ¡Vamos! 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 Prende la moto, Fernando Chicha ¡Venga, de bailar! ¡Venga, de bailar! ¡Venga, de bailar! ¡Venga! ¡Venga! Ni el trago ni nada podrá calmar tu sufrimiento Se muere mi alma y me vengo contento Se muere mi alma y me vengo contento Cuando te recuerdo choroma Porque aquel tiempo no volverá Cuando te recuerdo choroma Porque aquel tiempo no volverá ¡Sigue al baño! ¡Facidismo! 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 ¡Sigue al baño! ¡Facidismo! 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 ¡Suscríbete!